Nunca había visto una supuesta bruja tan bien maquillada para el siglo XVII. Soy el Neverfake y esto es The Reconing. La película nos muestra a Grace, una mujer que queda atormentada por el reciente suicidio de su esposo Joseph. Tras darse cuenta que tiene la peste. Grace es acusada injustamente de ser bruja, y es puesta bajo custodia del cazador de brujas más despiadado de Inglaterra. Soportando las peores torturas físicas y emocionales. Mientras mantiene firme su inocencia, obligada a enfrentar sus propios demonios internos, el diablo comienza a abrirse camino en su mente cuando lucha para escapar y salvar a su bebé. La película arranca mostrándonos un texto tratando de ponernos en contexto con la época, sobre la plaga y las brujas. Nuestra protagonista está perfectamente maquillada y peinada para una publicación en Instagram. Pero no para una caracterización basada en el siglo XVII. Es curioso que más allá de las críticas, Charlotte Kirk, que interpreta a Grace, fue la ganadora del premio a la mejor interpretación por este largometraje en los Best Actor Award de New York en el 2020. Hay que acotar que la actriz está en una relación con el director de esta película, Neil Marshall. Al parecer, Kirk ha estado involucrada en múltiples asuntos con ejecutivos de estudios de cine y televisión. No se sabe si es una película de terror o un thriller de acción, pero definitivamente decepcionante trabajo de Neil Marshall, que años atrás supo darnos terror del bueno con The Decent del 2005, que también había trabajado en la serie Westworld del 2016 y la versión de Hellboy del 2019. Más relevancia tuvo al dirigir dos episodios de la aclamada serie de HBO, Game of Thrones, los cuales fueron Aguas Negras del 2012 y Los Vigilantes del Muro del 2014. Realmente no hay muchos puntos positivos que resaltar de este film. La cinematografía con respecto a la fotografía y la banda sonora, algunas actuaciones sobresalientes, esporádicas, podrían resaltar, pero no son suficientes. Bueno, público querido, ustedes tienen la decisión de darle una oportunidad a esta película o dejarla pasar. Espero les haya gustado este video y nos veremos la próxima.